Personal de la sección OSC de Valparaíso logra la detención de una organización criminal dedicada al tráfico de drogas, específicamente 7 sujetos vinculados al delito. Se logró ingresar y allanar distintos domicilios en las comunas de Niña del Mar, Quirpue y Petorca. Con forma de diversas técnicas de investigar de la sección OSC de Valparaíso, se logró la detención de esta organización criminal dedicada al tráfico de drogas. Se logró la detención del proveedor de diferentes traficantes que han registrado domicilio en la comuna de Petorca, a quien además de incautarle diferentes medios de pruebas, también mantenía la cantidad de OSC explosivos, con la cual se está investigando el destino de las especies sujetas a la ley de control de armas y explosivos. Se logró la incautación de más de 20 kilos aproximados de marihuana, lo que equivale a 40.000 dosis avaluadas en más de 320 millones de pesos aproximadamente. Se logró además incautar 1.859.000 gramos de cloros de cocaína, lo que equivale a 20.000 dosis avaluadas en más de 100 millones aproximadamente. Se logró incautar dinero efectivo producto de las ventas de las drogas, estimado en 3.430.000 pesos. Una camioneta marca Ford, año 2013, 5 balanzas digitales y 11 explosivos. Cabeza presente que la sección OSC de Valparaíso sigue trabajando, dándole hincapié y motivando en el sentido de debaratar a estas organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas. Gracias.